Lo que arroja un total de 25 años de prisión, que será entonces la pena definitiva que deberá cumplir el aquí sentenciado. A 25 años de prisión fue condenado Hernando Banegas Traslaviña por violar a su sobrina política en hechos ocurridos en el año 2009, en el barrio primero de mayo de Valledupar, cuando su sobrina política tenía 6 años de edad. El procesado, quien es policía retirado, se encontraba en libertad por vencimiento de términos, y de inmediato un juez emitió una orden de captura para que cumpla la sentencia en un centro penitenciario de la ciudad. Hechos, el día 5 de noviembre de 2012, la señora Viviana Paola Barros Cruz denunció que por comentario que su menor hija de MGB le hizo a un primo, se enteró de que Hernando Banegas Traslaviña, su compadre, para el segundo semestre del año 2009, había violado a la niña, quien para la época registraba 6 años, en hechos ocurridos en la carrera 20, número 2760, del barrio primero de mayo de la ciudad de Valledupar. En la sentencia existe un acápice donde se habla de la identidad del acusado, luego existe uno siguiente donde se refiere toda la actuación procesal que en este caso se ha surtido, incluyendo las actuaciones en diligencias preliminares, y lo suscitado en desarrollo de la etapa de juzgamiento a cargo de este despacho. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, condenar al señor Hernando Banegas Traslaviña, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 13706-642, expedida en Santander, Bolívar, en calidad de autor responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, del que resultara víctima la menor de MGB, acorde con los motivos aquí expuestos. Esperemos un momento. Segundo, imponer al señor Hernando Banegas Traslaviña la pena principal de 25 años de prisión y accesoriamente la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 20 años. Tercero, negar al sentenciado Hernando Banegas Traslaviña los beneficios de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la prisión domiciliaria, atendiendo las razones que se dieron expuestas en esta sentencia. Por intermedio del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales, líbrese de la correspondiente orden de captura en contra del antes mencionado, para que una vez lograda su aprehensión, éste sea recluido en un centro penitenciario y entre a cumplir la pena de prisión a quien puede. Cuarto, prevenir a la víctima, a su representante, al Ministerio Público de la Fiscalía, que a partir de la ejecutora de esta sentencia, encuentran con el término de 30 días para presentar la correspondiente solicitud de reparación integral de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal. Quinto, esta decisión queda notificada en estrado y contra la misma procede el recurso de apelación que deberá interponerse en esta diligencia conforme lo establece el artículo 178 del Código de Procedimiento Penal. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC WPC V Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial